Va a ser difícil pero vamos a encontrar lo que debimos esta vez Las cosas no suceden como lo planeamos Sé que es difícil entender y dame algo que, algo que me haga bien Es como cualquier época que me queda para hablar Y tengo mucho que decir Con todo lo que brilla estoy en la ciudad Pero siempre me llenar Y donde van las horas Que pasábamos esta misión Que pasamos tu historia Y voy a decirlo ¡Vamos a seguir! Va a ser difícil olvidarte una vez más Va a ser difícil para mí Las cosas no suceden como lo planeamos Es difícil, es difícil para ti Y no me he pensado No fue lo que me hiciste decir No fue lo que me hiciste en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad Y no me he pensado en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad Y no me he pensado en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad Y no me he pensado en la ciudad Y no me he pensado en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad No fue lo que me hiciste en la ciudad Y no me he pensado en la ciudad Gracias.